Música El programa que tenemos hoy en mano y que presentamos contiene más de un centenar de actos de diversas índoles, actos religiosos, culturales, más de 10 exposiciones que tendremos también durante los 45 días que duran nuestras fiestas. A la salida de la procesión magna del Santísimo Sacramento, el día de la Infraoctava del Corpus, y luego se concluye precisamente en la plaza, donde una vez entradas las andas del Santísimo, y escuchada la locución, se procede a la bendición con el Santísimo Sacramento de todas las gentes, de todo este valle, de toda esta villa de la Orotava. Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de la Rotava vamos a realizar diferentes actos dentro de la Semana Grande de la Fiesta. Este año, a la hora de empezar a realizar el cartel, pues tomé como tema principal la custodia. Y esa Semana Grande, que es la que al final marca la impronta básica, de siete días intensísimos, donde más de 200.000 personas se dan cita en nuestra villa, por lo tanto tiene una proyección turística importante también. Primero, lógicamente, felicitar al autor de este cartel, que es el santo y seña, este año, de la fiesta nuestra. Así que, Eduardo, pues como siempre, sobre todo gracias, porque todo esto lleva muchas horas, no solamente lo que estamos viendo, sino todo el trabajo que lleva también atrás. Esto es una competencia libre y es la propia comisión mixta quien escoge entre los diez carteles, o doce, o quince, o veinte, o ocho, los que sean. Y este año, pues, tenemos la suerte de que otra vez un joven de aquí, de la villa, pues ha sabido captar la esencia viva que nuestras fiestas tienen. Agradecer también a todos los colectivos, a todas nuestras escuelas, a todos nuestros clubes, a toda nuestra gente. El 90% de nuestras fiestas está hecho con la gente del pueblo. Eso, pues, también creo que es una impronta y es un plus importante. O sea, no hay que ir a muchas cosas fuera, no hay que contratar muchas cosas fuera. El 90% está hecho con la gente nuestra. Si yo le doy un valor enorme también, pues, a todos esos clubes, a todas esas escuelas, que con un trabajo de un año entero, pues, ya son copartícipes de unas fiestas como estas, que son singulares, especiales y únicas. Y todo se hace desde el minuto 1, 15 de mayo, hasta que los santos entran en junio del día 30, en honor a nuestros santos, patronos y al Santísimo. En ese gran día, en ese magno día, que es la infra octava, que este año, pues, toca un poquitito tardía, el 27 de junio. Entonces, son unas fiestas peculiares desde el punto de vista político también, porque la primera parte de las fiestas la hará la corporación actual y la segunda parte la hará la corporación próxima, ya que la toma de posesión es precisamente el 15 de junio. Por lo tanto, es una fiesta un poco, bueno, pues, vamos a decir que distinta a otra, pero es la corporación esta, la concejalía de fiestas, fundamentalmente la que tiene que dejar, pues, estructurado y lo más hilvanado posible para que la corporación próxima, cuando entre y tome posesión el 15, pues, el lunes 17, pues, ya tiene que asumir prácticamente 15 días de fiesta, posiblemente los 15 días de fiesta más, digamos, fuertes. Agradecer también a los distintos grupos folclóricos, que desde hace ya 15, 20 años atrás, celebran en un periodo corto de tiempo, tres o cuatro festivales folclóricos, con una injundia y con una categoría importante. La prueba está que el cabildo insular los apoya a todos. Es muy raro que en una fiesta, pues, los distintos, digamos, festivales, que son cuatro o cinco, el cabildo los apoya a todos. Y en este caso así es, porque no son festivales normales al uso, sino que todos ellos tienen unas características especiales y únicas. Ese aspecto singular es lo que hace que el cabildo insular los apoye también. Agradecer también el trabajo que desde el Liceo Tauro se hace, desde hace varias décadas atrás. Y yo les toca, pues, dos o tres actos importantes, donde el ayuntamiento de forma conjunta trabaja también con ellos. Hacer especial hincapié en la cata de vino que tenemos el miércoles 26, porque como el concejal dijo antes, pues, ha pasado de ser una cosa minúscula a una cosa donde seis, siete mil, ocho mil personas en una tarde, noche y en cuatro horas se dan cita. Entonces, pedimos fundamentalmente la colaboración. Una buena cata de vino sale bien cuando al final todo ha salido bien. Y para eso tenemos que colaborar todos. Hemos aumentado casi dos mil metros cuadrados más con respecto a la que el año pasado teníamos. Hemos hecho una reubicación interna para estar lo más cómodo posible y evitar, pues, la hora y media que el año pasado hubo donde había tanta gente dentro que el desplazamiento de un sitio para otro era bastante costoso. Así todo, seamos todos conscientes que en un espacio de cuatro mil metros cuadrados hay siete mil personas juntas. Que eso es el municipio de Buenavista y de Los Hilos Juntos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que tenemos que colaborar todos e intentar ser lo más disciplinados posible. Intentar, pues, también diversificar horas. Se abre desde las siete, se cierra sobre las doce. Hay muchas horas para que todos podamos estar bien y cómodos. Por suerte no ha pasado nunca nada, ni tiene por qué pasar, porque por eso tiene un plan de seguridad especial y específico. Pero lo que tenemos que ser conscientes todos es que, bueno, somos muchos y muchas y tenemos que colaborar y hacer el caso y ser lo más disciplinado posible para que las entradas, las salidas se cumplan con rigurosidad exquisita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!